pero alguna vez has tenido cerca un chilón pues nada más tú pues que cambien de marido no de que nada más nos estén dando de a poquito y nada más nos hagan así estamos aquí con leticia leticia como te llamas por qué con mucho orgullo porque te gusta el campo me gusta el campo me gusta nuestra región nuestros montes nuestras tradiciones comer bien toda la comida de corazón y cómo los preparas diferentes platillos se pueden preparar capeaditos en guajillo ahorita que se viene la temporada de semana santa en guajillo con charalitos, cepazote, papitas, romeritos no sé hay mucho en quesito, en ensalada, en escadeche, hay muchas maneras de comer producen ustedes el nopal, lo comercializan pero además ustedes lo consumen en muchos platillos y te gusta cocinar te encanta cocinar me gusta ser muy tradicionalista de aquí de nuestra región tu macho vive feliz porque come bien claro claro que sí tus hijos tienes hijos una hija una hija una hija y están así pero bien a gusto porque cocinas chidón no pues ahora sí que ahora que entreviste a mi hija le va a decir cómo cocina bueno ahora le va no me gusta comer en otro lado que no sea tu comida oye Leticia tú estás aquí desde niña sí aquí nací aquí tu papá te trajo a la parcela sí ¿desde qué años empezaste a andar aquí en la nopalera? pues ahora sí desde que ya podía yo entrarle aquí a ayudar al trabajo seis años, siete años pues como siete años, ocho años a los ocho años empezaste aquí ajá y te gustaba venir sí o te traían a fuerza no, sí me gustaba venir ¿sí? siempre me ha gustado está bien siempre me ha gustado a todas, ¿no? entonces te sientes orgullosa de ser campesina campesina milpaltense 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 bueno, bueno, pero algún problema has tenido pues todo es algo bonito no hay mucho ¿hubo épocas difíciles? demasiadas ¿qué? sí como cuáles para la mujer aquí en el campo es una una situación difícil porque pues hay que o sea, sí nos gusta trabajar a mí en lo particular sí me gusta venir al campo pero también tenemos labores en casa la mujer aquí en milpaltense nunca descansa ¿no? nunca porque aparte de venir a trabajar aquí aquí llegas a la casa y a trabajar también también y el marido no te ayuda ¿o qué? y luego, pues sí pero pues él tiene sus labores y ahora igual a veces nosotros somos comerciantes tenemos que dirigirnos ahora sí que como somos pequeños productores tenemos que buscar la fuente que de ingresos que nos dé más porque ahora sí que si lo vamos a revender le vamos a sacar un poco más de dinero y si lo vendemos aquí en el acopio como somos pequeños productores pues no nos deja entonces no los deja en el centro de acopio no les dan un buen precio este ponle tú que a lo mejor cuando está caro pues sí le sacas pero vuelvo a insistir somos pequeños productores entonces nosotros tenemos que salir afuera para nosotros ahorita es más nuestra ganancia cuando sube el nopal como en temporadas de frío porque pues este sube y nosotros tenemos que darle un poquito más caro allá lo que nos ayuda a nosotros porque no lo compramos lo cortamos lo cosechamos porque si lo compramos de igual manera no tenemos ganancias ya cuando se abarata de igual manera pues a veces ahora sí que se eleva por el calor se eleva el crecimiento del nopal y pues ahora sí que se chotea aquí en el acopio y así no lo compran no aquí en el acopio ha llegado a estar hasta 5 pesos el ciento de nopal o a veces se lo venden y a veces se tira así ni les conviene exacto bueno entonces el nopal aquí si les da para vivir bien como familia pues yo creo por lo menos para comer para comer vivimos por lo menos para autoconsumo sí exactamente de aquí en el palta no nos morimos de hambre y más cuando se viene la temporada de lluvias porque viene que crecen las yerbitas vamos a juntar querites por igual es verdad que es bonito el campo el nabo la flor de maguey que se le llama quiote uno aquí la verdecita que hay por ahí sí sí todo eso aquí no nos morimos de hambre aquí no nos morimos el nopal y sobre todo aquí ahora sí que es de tradición el nopal todo el mundo aquí en el palta y los sazonan de muchos platillos porque no les aburra si si no les va a aburrir un platillo el nopal no nos aburre porque tiene tiene variedad tiene mucha variedad y todo el año así es excelente qué bueno oye Leticia una pregunta sí dime tú has tenido siempre cerca los nopales sí pero alguna vez has tenido cerca un chilón pues nada más tú antes antes de mí no para nada mira nomás cómo ves cómo ves pele ¿cierto? sí cierto yo no puedo mentir así entonces la niña ¿cómo? ah bueno yo pensé que hablabas de otro chilón no de otro chilón no pues tú eres el chilón yo hasta me puse rojo y Belén se ríe dice ay sí hermana ya me delató ya me delató pero bueno a nosotros nos da gusto que la mujer sea feliz en el campo pero han recibido apoyos muy pocos gubernamentales muy pocos ¿sí han recibido? muy pocos ¿por qué? pocos digo porque por ejemplo eso del apoyo del abono se podría decir que es para los cuates vamos a decir y entre ellos por ejemplo yo y suena feo decir yo soy de las que están en lista de espera quién sabe cuántos años tengo y nada y nada o sea que años no ha recibido apoyo no no y digo pero por qué dice el presidente que les va a dar apoyo pues a ver vamos a ver este pero si ya tiene un año este segundo año vamos a ver vamos a ver a ver a ver si llega y si crees que llega pues no hay que perder la fe ¿no? o cómame no pues sí hay que vivir de esperanza de la fe aquí a ver ¿qué haces tú? ¿yo? yo soy chiló yo no puedo hacer nada lo único que puedo hacer es venir aquí y disfrutar este hermoso lugar bueno este va a servir para que se le ha llamado al presidente López Obrador que se fije en la gente en los productores ¿no? que los apoyos lleguen pero no les den no te acerque a los productores que te den un poquito ahí para estar ahí sobreviviendo o te den un buen recurso para que hagas proyectos pues yo sí me gustaría que nos dieran un buen recurso para de verdad como dice hacer un buen proyecto no de que nada más nos estén dando de a poquito y nada más nos hagan así flojos porque nomás nos están dando de a poquito ¿no tú crees que los dicen? por eso a veces la mayoría se conforma pero no aquí es levantar más mil faltas porque aquí somos gente trabajadora ¿sí? que de verdad a veces hay muchos que ya ya se mal acostumbraron a nada más este que les den ¿eh? y no y cuando les dan poquito se lo gastan no lo invierten ¿y sabe por qué? porque ha habido muchas fugas de dinero de este de vamos a decir corrupción ¿sí? entonces eso no le llega en realidad a los productores eso se queda en el camino y eso nos ha perjudicado a nosotros porque ya no confía pero según dijo obrador que esto ya iba a cambiar que eso ya no pasa vamos a ver vamos a ver a ver pero ya pasó un año pues estamos en el segundo año y no hay que perder la fe vamos a ver vamos a ver como ves está bien hay que perder la fe hay que estar con la esperanza pues pero bueno yo creo que no es bueno que el gobierno les dé poquito de mil pesos al mes dos mil pesos al mes porque pues con eso ¿qué haces? no tienes que producir tienes que no sé y tener infraestructura yo por ejemplo aquí lo que ¿qué es lo que requiere pues aquí la comunidad? pues yo creo que para que los productores de nopal sean más y tengan más recursos más ingresos pues vuelvo a insistir que los apoyos lleguen directamente al productor porque el mismo productor sabe sus necesidades como deslindar o encercar ¿qué es lo que necesita? abonar las plagas pagarle a los trabajadores que le ayudan y hay muchas necesidades a condicionar sus camionetas sus tractores como ahí estamos viendo el tractor claro oiga Leticia si y usted es como mujer como que es más difícil ¿no? que el hombre ¿no? si porque ahora sí que porque hay machismo todavía existe ¿todavía hay machismo? todavía existe ¿a poco su esposo me dice no ¿qué chingas vas a hacer al campo? usted vengase acá no afortunadamente yo domino ¿a la madre? sí yo domino afortunadamente ¿usted manda? sí yo mando ahorita porque no está el marido aquí si estuviera daría usted ay ya me descubrió por ahí anda ¿dónde anda? ¿dónde anda? ¿dónde anda? o que por ejemplo que por ser mujeres no anduvieron en el campo o que ganaran menos porque son mujeres o la mujer tiene que andar haciendo la comida y no en el campo no hubiera broncas mire yo creo que aquí en nuestra región como estamos acostumbrados a trabajar nos vemos por igual hombres y mujeres ¿no? pero aquí la discriminación ha sido más dirigida a veces pero aquí Ciudad de México bueno allá en el en ¿qué se diría? la ciudad la zona urbana exacto ¿por qué? porque a veces como la ven que va a vender sus nopales sus hierbas piensan que uno está este este pues jodido vamos a decirlo vulgarmente ¿no? ¿a poco se siente discriminada? exacto ¿por qué? ¿te le ha dicho algo? yo diría yo a veces con la mirada o con lo que los ven con muy despreciativos exacto ahora digo yo digo yo digo esto digo si vieran en realidad donde vivimos nos tendrían envidio sí envidio de verdad exactamente envidio oh mira nomás con esas palabras sí un chebolo de envidiosos mira pobres mira sabes dónde están ahorita atorados en el tráfico ¿sabes dónde están ahorita? respirando es moja es moja y aquí estamos en los pulmones puro oxígeno miren nomás ¿no? no pobrecitos el tráfico el esmo el ruido el estrés miren nomás aquí están con la música aquí está estoy durmiendo y oyen los pajaritos y allá ya está el vecino con la música los carros deberían de estar envidiosos ¿no? sí mejor ya ni hablemos de cosas es triste pero bueno qué bueno me da mucho gusto Leticia que seas una mujer así feliz se te nota tu felicidad porque sabemos que la mujer en el campo la mujer campesina hay zonas donde de veras las tratan mal sí hay lugares que hasta de chiquitas las venden sí entonces qué mensaje les puedes dar a esas mujeres pues que no se dejen pues no que incluso hasta los maridos las retienen en la casa y no las dejan desarrollarse pues ¿qué les puedes decir? pues que cambien de marido bueno, bueno, bueno no, bueno una de esas también pues que cambien de marido está bien cambien de marido ¿otra? pues otra de que pues tenemos que valorarnos como mujeres pues ahora sí que cuesta cuesta trabajo a veces entender esa parte pero pero pues sí sí tenemos que de verdad a tocar fondo para este recuperar nuestros valores como mujeres y eso es lo que yo quiero decir y que pues esto va para todos hombre o mujer pues nadie nos puede someter a nada ahí está qué bonito mensaje soy su amigo el chilón ahí estamos estamos viendo saludos y Leticia Leticia adiós suscríbanse pues al pinche canal de YouTube el Facebook el Facebook se llama chilón